Amigos, pues hoy venimos acá a la casa, se me llamaron y me dijeron que viniera a ver acá el material porque comenzaban ahí bolideando. Como que se lo estaban robando, entonces ahorita de eso venimos. Son unas 10 de la noche, Katy me llamó ahorita. Sí, ya te llamo. Katy me llamó. Sí, yo le llamé a Jonathan y le dije, ay, acompáñame, me hizo, me está mermiado y por eso es que venimos a ver acá. Ay, me dio algo de pena decirle a Jonathan. Porque a mí sí. Mira, mira, mira. Sí, de verdad. Mira, mira. Mira, de verdad. Es cierto. Espérate, espérate, espérate. Espérame. Espérate. Mira, deja eso ahí. Espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Alumbra con esto, mira. Sí se estaban llevando el bloque. Sí. Sí lo agataste. Sí. Pero sí, él agarró para acá, mira. Sí, porque mira, el alambre se quedó meneando, mira. Sí. A la gran... Sí es cierto. No me dice eso. Sí era cierto. Yo creí que eran mentiras, pero es que es cierto. Miren, aquí quedaron dos... Todavía. Ah. Es cierto. Ahí quedó otro bloque, miren. A la gran... Y cabal, cabal, lo vimos, cabal, lo vimos cuando venía con el bloque. Él veía la alambre, sí. Oye. Se escucha que anda. Se escucha por ahí abajo que anda. Pero no creo que sea una persona. No, aquí tiene que andar otro, pero... O sea, no, espera, no, será que no me queda dentro de la casa. Ay, no me da pena. A mí, a mí solo me llamó Cati y me dijo, fíjate que dice doña Blanquita que se están robando el material. Y doña Blanca que se robó porque le dio miedo. Ajá, le dio miedo. Entonces me dijo, este, que supuestamente se están robando el material. Y miren. Y como ellos dos, ¿eh? Y te recordás que en la tarde se quedó una hilada ahí, va. Sí. Ya los españoles ya no siguieron. A la gran... Tati ya a dormir, ya iba así, yo diciéndole feliz noche cuando me dice, Jonathan me... Sí, cabal, díselo, él y cabal. Todo eso, pero... Como él me dijo, este, yo en el... Ah, hoy sí, miren, sin gorrita. Es cierto. Este, porque a mí me, solo me dijo Cati, este, este, lo que ya les dije que, que, este, solo habíamos, habíamos hecho todo esto y como acarriamos esto de la arena, acarriamos la arena y acarriamos la madera. Ajá. Y el bambún, nos cansamos y realmente que se can... Ay, hoy sí nos cansamos bien fuertes y la verdad es de que, ja, estuvo bien, bien fuerte todo y la verdad es de que yo iba exhausto, por decir así, de que iba cansado y solo me bañé y ya a dormir, y miren, sí, con mi playerita en el pecho ya para dormir, listo. Cierto. Y cuando Cati me llama a que, este, se están robando el material, que saber qué y quién anda dando vueltas allá adentro, porque se miraba una lucecita y cabal, porque ahí en el video, yo creo que lograste enfocar, no sé. Sí, creo. Pero, este, aquí cabal se vio cuando él iba corriendo aquí, cabal, cuando se iba corriendo, cabalito lo vimos. Y yo me asusté porque, ah, pero... Qué escalofrío, neta. No, la verdad es de que sí, da miedo, pero la verdad es de que, este, vamos a la gente malintencionada que hay, va, que viendo que, bueno, sí es bastante material, va, pero... Pues no debe ser así. No, porque yo creo que a todos les cuesta sus cosas, y la verdad es de que a nadie le va a gustar de que vengan y solo lo tomen así, por así, ¿verdad? Sí. Pero sí da bastante pena, güey. Entonces, y... Pero no se vale que sean así. Y digamos también de que las varillas no se quedaron aquí, no sé si se quedaron varillas aquí, porque hoy traje incluso dos quintales de varillas, y no veo ninguno aquí. Entonces, no, no sé, le voy a llamar a un guicho, a ver si, si, si cuántas varillas quedaron aquí. Si las dejó acá o se las llevó. Ajá, para ver. Porque allá ande Doña Blanca, es que dejamos nosotros las cosas. Se escuchan pasos. Vean cómo está la luna ahí. Disculpe que lo llamo, Don. Este, viera de que vine a ver aquí a la casa, a la casita aquí de Katy. Ajá, lo que pasa es de que, fíjese que se están robando el material. Y entonces, este, no, me llamaron, nos llamaron, pues, que se estaban robando el material. Pero yo lo que quiero saber es de que si, si la varilla, la que yo traje hoy, se quedó aquí o no. Para, para, para ver, pues, porque, para ir a buscar allá abajo, pues, porque si da pena. Dígame. Si puede decir, si da pena, ma, pero, este, sí, hombre. Ajá. Entonces no se quedó ninguno aquí, ¿verdad? Ah, vaya. Gracias, don Guicho. Bueno, feliz noche. Bueno, no, dice, no. Ellos la acarriaron para allá abajo. Y fueron a meter ahí a la doña Blanca. Entonces sí, porque miren, aquí todavía colaron un poquito. Pero ya no, ya no siguieron. Y miren, ellos dejan sus cosas aquí. Cierto. Pero eso no mucho. Pero mira la tabla. La tabla, la tabla, imagínate la tabla. Mira la tabla aquí. Y en esta tabla ahí se quedó. Ahí se quedaron, ¿verdad? Sí, ahí se quedaron. Yo me acuerdo que aquí habían bastantes bloques. Sí, aquí se quedaron. Donde se ponían a echar su chamor. Sí, porque aquí, aquí, aquí se quedaron. Vamos a ver, hoy aquí estuvimos sentados. Pero no sé si hoy lo entraron. No sé, mañana le van a preguntar porque sí está feo. Hasta la motovía se prendió. Está feo, amor. Sí, amor. Ojalá no nos roben la madera porque esta madera, bueno, aquí va, va, es lo que, lo que va a servir, hombre. Y pues no había otro lugar donde dejarla y como aquí realmente todo es oscuro. Y si apagamos la luz, no, no, solo la claridad de la luna y ahí estamos. Sí. Ay, Dios. Sí, por eso aquí todo está feíto. Pero qué feo que haya gente malintencionada. La verdad es que en realidad es que qué feo. Es que no deben de ser así, es respetar. Sí, así escuchas a mí. ¿Será que adentro de la casa no habrá? No sé, pero a mí me da pena entrar. A mí también. A mí me da miedo. A mí me da miedo. A mí me da miedo entrar, ¿saben por qué? Porque tal vez hay alguien ahí adentro y viene y me da un cuentazo y sale corriendo. Y eso es lo que me da miedo, pero por eso yo no entro. Mejor ni entremos. No, voy a ir a ver. Yo te voy a llevar mi cuentecito porque está pena. Y acá. Ay, espérate. Una palomita. No hay nada. En el baño, cuidado. ¿Ah? Ya me he hecho miedito. Ya me dio un mellito. A mí ya me dio miedo también. No es bien, como dicen. Pero, ay, no, es que a mí no me pasa. A mí no me pasa. Porque yo cabal, cuando yo tiré el saco de acá, pum, cabal iba corriendo. Cierto. A ver si lo van a ver ahí. Yo. Ojalá que la cámara lo haya captado. Sí, venía así grabando. Yo iba comiendo con el doctor. Oye. Se escucha machitazos. Allá abajo. Todos los chichos se ladran. Oye. Y ahorita ya nadie. Ya van a ser las once de la noche. Ay, Dios mío. Pero bueno. Vamos a ver qué hacen. Porque sí, yo sé. Nosotros digo que nos vamos a ir también, porque eso ya me dio pena. A mí también me dio pena. Igual, en material, si se lo roban, pues, que se lo roben o no. Pero que nos hagan a nosotros. No nos pase nada a nosotros también, porque, bueno, lo material se hace. Y nosotros, que confiados, nos venimos los dos. Ay, me manches. Dejamos ese video aquí y vámonos también. Porque se me dio pena. Sí, cierto. Esperamos que... Ay, no. Ya no sé qué decir. Me da miedo. Te asustaste, va. Te asustaste, va a ser, 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 va a ser. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!